Música Hay caminos en la vida que quizás nunca creíste que ibas a tomar, pero que te pueden dar todo lo que siempre quisiste tener y lograr. Para mí, eso fue este negocio. Yo hace siete años estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial, estaba a mitad de carrera, y yo nunca pensé que mi futuro iba a estar haciendo redes de mercadeo, convirtiéndome en un profesional de mercadeo en red. Yo nunca me hubiese imaginado que esto iba a ser el vehículo para cumplir sus sueños. Como seguramente algunas personas aquí el día de hoy. Hay mucha gente que hoy en día es diamante de esta compañía y antes nunca se imaginó ser parte de este negocio. Porque entrar a Fusion no es algo que se planifica, es un negocio que te presentan. Tú estás teniendo un plan en tu vida y te ofrecen esta oportunidad. Y me di cuenta que hoy en día cada vez más personas deciden volverse profesionales en este negocio por los beneficios que te da el emprender un negocio de redes de mercadeo con la compañía. La libertad de tiempo, el ingreso residual, sin tener todas esas cosas difíciles que tiene el empresario tradicional. Sin grandes inversiones, sin grandes riesgos. Y hoy en día te quiero contar cómo yo, siendo un estudiante a los 19 años, pude construir un negocio, pude aprender, hacer que esto me funcione, para que si tú has venido aquí buscando resultados. ¿Quién ha venido aquí el día de hoy a buscar resultados diferentes para su vida? Si tú has venido aquí a buscar resultados, tú también puedas construir un negocio para cumplir los sueños que tú tienes el día de hoy. Yo hace 7 años, tenía estado en la universidad, había entrado a estudiar a una universidad con 30% de beca, porque tenía siempre buenas notas. No tengo un referente en mi familia de negocios. Más bien, la mayoría de personas en mi familia son personas que tienen empleo y buenos empleos. Yo decía, yo también quiero un buen empleo. De hecho, antes de Fusion, sí había emprendido una que otra cosa. Pero no por mi iniciativa, sino porque alguien me dio el empujón. Yo no he sido una persona muy emprendedora antes de entrar a este negocio. Yo era una persona tímida, callada, no hablaba en público, que pareciera mentira si me ves acá al frente, pero yo antes de este negocio no tenía nada de eso. Un día, cuando tenía 16 años, mi primo vive en Bolivia, en La Paz. Y mi primo había venido aquí a Perú y había ido a Gamarra. Y en Gamarra vio toda la ropa barata que se hace a buen precio, buena calidad. Y mi primo es metalero. ¿Conoces a esas personas? Es rockero y metalero. Y mi primo se viste usando puros polos negros con nombres de bandas. ¿Conoces gente que se viste así? Mi primo usa esos polos de las bandas para todo. Para reuniones familiares, para la universidad, para matrimonios, para ir a misa, pijama. O sea, todos son esos polos negros. Y sus grupos de amigos también. Entonces me dice, Sergio, hagamos algo. Vamos a Gamarra, compramos estos polos, los llevamos allá y me dice, si los vendemos al triple, estamos todavía por debajo de lo que cuestan allá. ¿A quién le parece un buen negocio? Yo dije, a mí me parece un buen negocio. Y dije, ya, pero en ese momento viene a tu mente lo que le viene a la mente la mayoría de veces a la gente cuando inicia un negocio. Que es, y si me sale mal, no vendo ningún polo, y si nadie me compra, y si no me dejan pasar la frontera con los polos, y si mis amigos rockeros de mi primo se vuelven reguetoneros y ya no me compran nada. O sea, te das cuenta que a veces me pasaba a mí, no sé si a ti, cuando te presentan un negocio, en vez de pensar, ¿qué pasa si me va bien? Piensas, ¿y si me va mal? Y eso tiene que ver con la programación que tenemos. O sea, a mí me pasó. Pero mi primo estaba tan entusiasmado y me dio el empujón y lo hice. Lo hicimos al inicio, pues, comenzó a irnos bien. No ya ni me acuerdo ni cómo conseguimos la plata. Vendimos los polos. Pero al final nos quedamos con algunos polos grandes, otros muy pequeños, y algunos modelos que nadie quiso. Y al final ni gané ni perdí plata. Pero quedé un poco decepcionado de este negocio. Pero yo sí necesité que alguien me dé el empujón para hacer esto. Y es lo que pasa aquí cuando alguien te invita a este negocio. Esa persona que te ha invitado te da el empujón. Necesitas que alguien te venda una visión, si es que tú no la tienes, para atreverte a hacer algo que de repente tú nunca has hecho. La segunda vez, mi papá un día me dice, yo estaba en quinto ciclo, me dice, hijo, tengo un amigo que necesita que tú le enseñes un curso de ingeniería que se llama investigación de operaciones. Entonces, aquí es ingeniero y ha llevado ese curso, porque este señor va a llevar una maestría y él no sabe nada de eso y tú lo sabes. Y le digo, ya, ¿y este señor cuántos años tiene? Tiene como 40 años, es gerente de una empresa. Y otra vez, ni yo miedoso, ¿no? Pero papá, yo tengo 18 años, ¿cómo le voy a enseñar a este señor? Y si no quiere que le enseñe, y si al final lo hago mal. Pero mi papá me dijo, pero hazlo, prueba, ¿qué puede pasar? Y por ese empujón, yo dije, ok, lo voy a hacer. Así que un día estoy sentado en esta oficina con este señor, que me está proponiendo que yo sea su profesor. Yo tenía 18 años, era pelucón. Yo era esta persona, ¿no? Este era yo. Entonces, yo estaba acá, en la oficina de este señor, explicándole cómo yo le podía ayudar. Y me dice, ok, está bien, te contrato, tú vas a ser mi profesor. Fue el mismo año que yo entré a este negocio. Entonces, me dice, te voy a pagar, ¿te parece 50 soles la hora? ¿En serio? Y mira, quiero clases de dos horas. 50 por dos, ¿bien? Y quiero a la semana cuatro o tres veces. Yo saqué 100 soles por cuatro días, son 400 soles. Por cuatro semanas, 1.400. Y a mí, como practicante de ingeniería industrial de una buena empresa, trabajando de 9 a 5, me querían pagar 800 soles. Aquí, en este emprendimiento, iniciativa, aprendí que a veces uno está tan encaminado en lo que uno está haciendo y que algo fuera de lo tradicional te puede pagar más que lo no tradicional. Que algo no tradicional te puede pagar mucho más que lo tradicional. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces, aquí aprendí eso. Pero nuevamente necesité que alguien me dé el empujón. Igual fue para este negocio. Unos meses después de estas clases se acabaron. Y yo estaba buscando ya algo más que hacer. Ya tenía un poco más prendida ese chip de querer hacer algo más. Y me llama un amigo y me dice, Sergio, te quiero proponer un negocio. Yo ya había rechazado tres veces la oportunidad de ser parte de una compañía de mercadería en red. ¿Tú conoces gente así o no? Treves, no. Ya me había llamado una vez un amigo. Dije, no, no creo esas ventas. Otro amigo también me había dicho. Dije, no. Inclusive un amigo de Fusion también me había invitado, pero no me gustó su invitación. Pero esa tercera vez, la verdad, la verdad, yo fui a la casa de mi amigo porque yo pensé que era un proyecto de ingeniería. Porque mi amigo estudiaba economía en una universidad, pues que es una de las mejores. Y él era el primer puesto de promoción de mi colegio. Entonces esta persona me llama y dice, te quiero proponer un negocio. Y yo, ok, seguramente debe ser una cosa, necesita un ingeniero como yo. Al fin alguien se ha dado cuenta de todos mis talentos. Como mi gente, yo fui a su casa en la reunión y veo los catálogos. Veo Fusion. Y digo, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me invitaba a mí? ¿Se equivocado? Yo no soy para vender estas cosas, ¿no? Nuevamente, ¿qué salió? Mi mentalidad. ¿El problema de Fusion? No. Porque en las otras veces que no era Fusion, yo estaba pensando de la misma manera. ¿Qué puede salir mal? Yo no vendo nada. Y si yo no afilo a nadie, eso no es para mí. Yo no sé. ¿Te das cuenta que el problema no es este negocio? El problema es cómo piensa la gente afuera de cómo llega. Pero nuevamente, en esa reunión yo conozco a Adrián Ward. Que en ese momento era como Team Builder. ¿Tú imaginas a Adrián Ward Team Builder? Hoy día, claro, tú lo ves acá. Es un diamante de la compañía para los que no lo conocen. Pero en ese momento estaba empezando. Y ahí escuché los conceptos clave que me hicieron tomar la decisión. Entendí lo que es el apalancamiento. Entendí lo que es la duplicación. Lo que puede pasar con el negocio. Y lo que me hicieron es, me pintaron la cancha. Nuevamente tuve a una persona que me ayudó y me dijo, esto es lo que podemos lograr tú y yo juntos si te animas. Tú quieres, si decides. Yo me acuerdo que estaba sentado así como, de repente ustedes cuatro están sentados. Bueno, acá falta uno, mejor acá. Acá como ustedes están acá sentados, no vino. Están acá sentados y como terminó la reunión y dijeron, no tienen preguntas o nadie pregunta nada nunca, ¿no? Entonces, Adrián dijo, hizo sí, ¿no? Dijo, ¿te interesa? Dijo, sí. ¿Te interesa? Dijo, sí. ¿Te interesa? Dijo, sí. Yo era el último. Dijo, ¿te interesa? Y sí también, pues, ¿no? Porque no iba a ser el único que iba a decir que no. Entonces, me acuerdo que nos llevó a otra sala, a otra mesita donde nos explicó a detalle. Y me dijo así, no tienes que decidir hoy. Yo, qué bueno. Ya estaba más tranquilo, ¿no? Porque estaba medio tenso, decido, no decido. Pero sí anda a un evento. Quiero llevarte a un espacio donde tú puedes ver más. Donde tú puedes realmente ver lo que puedes lograr. Quiero que escuches una historia de éxito. Y asistí a un lugar como este. Este es el lugar donde se toman las decisiones. Porque te pueden proyectar hasta donde puedes llegar. Así que hace siete años después de asistir a un evento, decidí formar parte de esta gran compañía. Un fuerte aplauso para nuestra empresa, por favor. Así que tuve mi inicio. Yo era, o sea, empecé, no, no. Yo empecé a hablarle a la gente en pequeñas reuniones. Mi primera, hice mi arranque explosivo. Si tú eres nuevo, vas a hacer un arranque explosivo. Si vas a empezar este negocio. Me acuerdo que me afilié un día lunes. Ese mismo día hice mi primer home meeting. Es algo sencillo. Porque es algo como que yo llamé a unas 10 personas, 11 personas para esa reunión. Y de las 10, 11, solamente 7 me dijeron que sí les interesaba. Las otras me dijeron que no les interesaba. Y de esas 7 que me quedaron, me dijeron, Sergio, de todas maneras, te prometo que sí o sí estoy en ese día en tu casa. Pero como pasa siempre, de los 7 no llegaron todos a mi casa. Llegaron. ¿Cuántos crees que llegaron? ¿Cuántos? ¿Quién dice más? Uno dice ninguno. Bueno, a mí sí me llegaron 4. Llegaron 4, ¿no? Porque aprendí el sistema, aprendí cómo comunicar. De los 4, los 4 me dijeron, Sergio, estoy en el evento, de todas maneras, cuenta conmigo, sí o sí. Pase lo que pase. De los 4, llegaron 2. ¿Pasa o no pasa? De los 2 que llegan al evento, los 2 se afiliaron. Ya tuve mis primeros 2 socios. Así de sencillo, yo no hablé en esa reunión. Mi patrocinador habló. ¿Quién cree que podría hacer eso? Si yo arrancara en este negocio. De los 2, uno duró algunos días. ¿Qué eso pasa? Espero que si no seas tú, que dura algunos días, ¿no? Está bien, espero que tú seas la persona que se haga diamante y se para acá contar esa historia, ¿no? Ese quiero que seas tú. El que duró unos días me dijo, no, ¿sabes qué, hermano? Me voy a dar un descanso en el negocio. Creo que estaba bien cansado porque hasta ahora sigue descansando. El otro sí se quedó. Y de ese que se quedó, hoy día tengo dos diamantes en esa línea. Entonces, se trata de buscar. Pero imagínate que yo hubiese llamado a uno. No, no, yo quiero que este sea de todas maneras. Si él no quiere, yo ya no quiero tampoco. Yo necesito, es un negocio de probabilidades, de buscar, de trabajar. Una gran cantidad de gente te va a decir que sí, otros realmente van a tomar la acción y otros realmente se van a quedar. Pero el que es perseverante empieza a buscar. Así nosotros empezamos un momento, Adrián dijo, bueno, vamos a hacer nuestros propios eventos. Vamos a comenzar a hacer nosotros nuestro evento. Y vamos a ver en qué sala lo hacemos. Dice, no, en sala de Casandina, puede ser, en sala de tal hotel, en sala de otro hotel. Cuando vimos los precios, o mejor en la sala de tu casa, Adrián. Dice, ya, bueno. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos haciendo, ¿no? Empezando en el negocio. En esa reunión tres personas eran de mi equipo. Y las otras eran otras líneas. Pero todo es el inicio. Pero acá, Adrián me decía, vamos, un día vamos a llenar salas completas. Un día vamos a tener un evento de 50 personas. Adrián, ¿cómo? ¿De dónde? Un día va a venir gente a nuestros eventos de otras ciudades. Pero, ¿tú crees que partiendo de allí, y Adrián me decía, por ejemplo, algo como esto. Vamos a alquilar una sala de 200 personas y la vamos a llenar. Y vamos a tener capacitadores al frente de rangos. Líder X, Premier. Vamos a tener testimonios de gente que se ha ganado carro. Pero, ¿ves? Uy, no. Pero, ¿ves esto? No, no vieron nada. Pero, ¿ves esto? ¿Tú crees o no? ¿Crees que se puede hacer o no? De repente tú estás en esta etapa en el negocio. De repente tú eres nuevo y no tienes ni esto. Pero nos propusimos llenar salas como estas y se hizo. Y ese fue nuestro evento de la semana anterior. La misma sala, pero partió desde pocas personas. Eso es el poder de la duplicación del negocio. Hoy en día llega gente a nuestro equipo de otras ciudades. Hoy en día llega gente a nuestro equipo de gente con rango. ¿Y cómo hicimos eso? Pues aplicando el sistema. Es un plan de dos a cinco años. Aplicando el sistema. Aprendiendo cómo hacer una buena llamada. Primer paso. Aprender. Si tú estás por empezar este negocio. Has venido aquí como invitado. Lo único casi que te va a tocar aprender es hacer una buena llamada. Hacer un buen contacto. Porque todo lo demás te va a ayudar tú, patrocinador o tu línea ascendente. Hasta que al menos tengas un tiempo y ya tú des el siguiente paso. O sea, lo que quiero que tú te des cuenta es que el mismo sistema que he seguido yo para pasar de una sala de tres a una sala de 150, 200, es el mismo que vas a seguir tú. Sí, hemos tenido eventos mucho más grandes. Hemos tenido que aprender a crecer. Pero obviamente lo que va a tocar es que tú también aprendas a perseverar. Porque al inicio cuando yo entré al negocio dije, bueno, lo voy a. Intentar. Ese es el primer nivel de compromiso que normalmente tiene la gente cuando inicia. Ok, voy a darle unos meses y si me funciona, sigo. Y si no me funciona, ese es el primer nivel de compromiso con el cual muchos entramos al negocio. Pero aquí es clave la educación. Como este sistema educativo poderoso cada semana. Cada venir a este evento. Conocer a un empresario nuevo exitoso. Tener una mentoría. Por eso yo te recomiendo no te pierdas nada. Este evento te está sumando a tu crecimiento. Tal vez tú no veas gran cosa. Tú ya digas, oye, pero tengo recién dos, tres socios. Pero si tú te mantienes viniendo a este evento, promoviendo. Cada vez viniendo con una persona más. Que esté escuchando esta información. Que se esté inspirando. Si tú conectas a tu equipo. A las herramientas que hoy en día tienes, ¿no? A WARE, canal de YouTube, e-box. Cuando yo empecé solamente teníamos fotocopias, ¿no? Era solamente que el sistema era que todos tengan la fotocopia. Fotocopia, fotocopia, fotocopia. Eso era todo. Pero ahora tienes tantas cosas para conectar a las personas. Y este es el momento en el que tienes que decidir empezar y llegar al final del camino. Porque para que esa gente que tú quieres que llegue a tu equipo, que crezca, que se comprometa, que haga, que sea una persona que se ponga metas, que abra mercados. Esa gente se tiene que ver a ti seguro. Porque tú te afiliarías con alguien que diga, no, sí, estoy intentando. Y si me funciona bien, si no me funciona, pues, no. ¿Te afiliarías conmigo? Yo no. Yo no me afiliaría con una persona. Si yo quisiera buscar a una persona que me diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y que tú le des terreno firme a tu gente. Eso hace un líder. Y si tú quieres pasar de la etapa de no tener resultados a la etapa de tener resultados, eso es lo que tú necesitas tener para tu negocio. ¿Qué pasó? Pero ya mi primer año en el negocio no había gran cosa que mostrar. Tenía unos cheques. Mi primera semana me gané 160 soles. De 19 años. Bien, ¿no? Un gran negocio. Otras semanas 100. Otras semanas 50. Otras 20. Otras nada. Otras 80. Así estuve un tiempo. Hasta que llegué un momento en que empecé a reflexionar. Pasó unos meses. Yo ya había empezado a trabajar. Ya estudiaba. Trabajaba. Ya se me estaban complicando más los tiempos. Y digo, yo no quiero que esto sea algo como las otras cosas que hice. Que lo hice un tiempo ya. Lo intenté un rato y otra cosa más que empecé y no terminé. Y aquí una decisión que tuve que tomar es, ¿qué es lo que realmente yo quería para mí? Yo estaba estudiando ingeniería industrial. Había entrado a una empresa. Yo dije, yo quiero ser empresario. Quiero ser empleado. ¿Qué quiero ser? O sea, ¿qué quiero para mi vida? Antes de Fusion, para mí éxito eran básicamente dos cosas. Tener el dinero suficiente para cumplir mis sueños. Para tener una casa, tener un carro, viajar un poco, ¿no? Y tener éxito profesional. Ser una persona reconocida profesionalmente. Pero cuando yo entré a este negocio y miré otro panorama, hay algo que me hablaron que yo no lo tenía contemplado antes. Que era el tiempo. Que me decían, la gente exitosa que se paraba aquí era dueño de su tiempo. Y eso antes yo nunca había pensado si yo quería ser dueño de mi tiempo. Quería decidir qué hacer con mi día. Ser dueño de mis mañanas. ¿Qué iba a pasar cuando yo sea más adulto y tenga hijos? Recogerlos desde el colegio. Estar con ellos todo el día. O siempre iba a tener que estar en una oficina, en un horario de ocho horas. Obviamente eso no tiene nada de malo. Pero creo que si tú estás aquí revisando esta información y te están proponiendo construir tu libertad financiera con este negocio, tienes que decidir qué es lo que quieres. Ser dueño de tu tiempo. ¿Es una meta para ti? ¿Sí o no? Porque yo me di cuenta que el camino corporativo, el final del camino corporativo, ¿cuál era? Ser gerente. ¿Ser gerente me lleva a tener libertad de tiempo? No, nunca. No importa qué tanto me fuerces. El empleo nunca te lleva a tener libertad de tiempo. Y otra cosa que yo estaba evaluando era impacto. ¿En cuánta gente quiero impactar? Lo que yo voy a hacer en mi vida, que voy a construir, va a ser solamente para mí, va a ser para Perú, va a ser para otros países. Yo encontraba aquí eso en este negocio. Encontraba que había gente que empezaba en Perú, se expandía a otros países, se expandía a otros continentes, que crecía, que generaba negocios en el mundo. Y esa visión me contagió. Me pareció que realmente aquí tenía la oportunidad. Y dije, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a construir. Acá es donde viene ese paso, ¿no? Que tú pasas de decir, lo intenté. Que pasas a decir, ok, yo voy a dar lo mejor de mí. Y pasas a decir, ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, pero también a convertirme en una persona diferente. Estoy dispuesto a aprender cosas que no sé. Estoy dispuesto a desarrollar habilidades que hoy no tengo. Estoy dispuesto a hacer cosas que me dan miedo. A atreverme a hacer cosas que nunca he hecho antes por esos sueños que quiero tener. Cuando tomé esa actitud, mi negocio cambió. Empecé a presentar el negocio. Me acuerdo que un día un amigo me trajo a una persona, que era un familiar de él, que era dueño de una compañía grande. Y yo le dije, yo le presento la oportunidad. Yo era ese pelucón que viste en la primera lámina. Ese. Cuando llegó, me vio y me dijo, yo soy el socio. Me dijo, ¿tú eres el socio o elijo del socio? Yo soy el socio. Tú te imaginas a una persona más mayor. Pero yo le presenté el negocio y tenía esa postura. Y la gente se comenzó a estudiar. Lleva personas con 600 puntos. Que me llevaban 20 años. Que me llevaban 10 años. Y empecé a construir mi negocio. Y de trabajar, de construir, pude lograr un rango que sería como hacer ahora el líder X. Aquí estoy con mi ropa del trabajo. Yo trabajaba, todavía seguía en la universidad y hacía este negocio. Yo no sé qué ocupaciones tengas tú. No es fácil hacer esto part-time, pero vale la pena. Yo porque me dedicaba, estaba trabajando, salía del trabajo cansado, me tomaba un vita, me tomaba un on, me tomaba un passion, me tomaba todo. Y me iba, me ponía un audio y me ponía a trabajar mi negocio todas las noches. Y los sábados en la tarde. Así era mi negocio. Empecé a construir. Eso es lo que hay que hacer cuando tú estás en la construcción de tu negocio. La energía sale del vita, pero también de tu sueño. Yo me acuerdo que el día que hice este rango, y estaba tan feliz, llegué a mi casa y le dije, mamá, me he hecho este rango. Mi mamá no entendía casi nada, pero, y mi papá sacó un vino. Oye, hijo, porque no me entendían todavía muy bien, pero sabían que había hecho algo, ¿no? Celebré. Y me acuerdo que mi patrocinador ya no estaba en el negocio. Ya lo había dejado hace un año. Y yo estaba tan emocionado que en mi Facebook yo me felicité solito. En mi Facebook, yo en mi muro, solito me felicité. Porque no me hicieron flyer. Yo sé que a ti te hacen flyer, te reconocen acá. Pero yo me felicité solito en el Facebook con lograr este rango porque empecé a vivir este sueño. Empecé a construir. Ahora la gente dice, oye, ¿qué pasó con tu carrera? ¿Qué pasó? Mira, yo hice este negocio part-time. Desde que me afilé al negocio hasta que empecé a lograr esta meta, en un año y cuatro meses yo empecé a ganar tres veces mi sueldo de mi trabajo. Y me parecía increíble porque yo le dedicaba este negocio solo las noches. Y mi trabajo de todo el día, trabajando tres veces más, me pagaba tres veces menos. Ese es el poder del apalancamiento. Mira, ¿y qué pasó? Como la escuela de líderes es tan buena en este negocio, yo mejoré en todos los aspectos de mi vida. Ahora hacía una agenda, era una persona más segura, me comunicaba mejor con las personas, trabajaba en equipo. Y yo cuando entré al negocio, yo estaba en los primeros puestos de mi carrera. Pero cuando terminé, terminé primer puesto de mi facultad de ingeniería industrial. Terminé primero. Yo decía, ¿no que este negocio me iba a desenfocar? Porque mucha gente me dijo eso, ¿no? Así que si tú has venido aquí y tienes algo que amas, tienes una profesión que amas, tienes un buen trabajo, estás estudiando algo que te gusta, no tengas miedo de que el negocio va a interferir con eso. Porque este negocio está diseñado no solamente para que se haga part-time, sino para que aquí tú te vuelvas un líder. Y lo que hoy en día tú haces, seas mejor en eso. Seas mejor en tu casa, seas un mejor hijo, un mejor papá, un mejor empleado. Seas el mejor. Mira, si hasta aquí fuera mi historia solamente, yo diría, genial. Una persona que se gana 2.500, 3.000 soles mensuales de 21 años, 22 años, que pude estudiar, que pude tener una nota sobresaliente en mi universidad. Hasta aquí para mí sería mi historia. Pero decidí también llevar a un siguiente nivel mi negocio. Decidí que quería irme a algo grande. Y dije, quiero ganarme mi primer bono viaje. Un día va a llegar el día que esa gente comprometida va a llegar a tu negocio. Va a llegar esa gente con la que vas a poder trabajar, con la que vas a expandir mercados. Un día vas a tener cientos de rangos en tu equipo. Y un día vas a calificar a tu primer bono viaje. Vas a estar ahí. Los primeros bono viajes yo los veía por Facebook. Qué bacán el bono viaje. Etiqueta también el tomatodo, aunque sea. Y yo también quiero calificar esa foto. Yo me la tomé. La gente me pregunta, ¿por qué no hay nadie? Porque eran las 6 de la mañana. El avión llegó a Jamaica a las 3 de la mañana. Y dijeron, bueno, llegó a las 3. Si quieren se van a dormir y mañana ya se levantan y ya pueden disfrutar del hotel. Le dije, ¿dormir? Está loco. Es mi primer bono viaje. No dormí. Me puse a ver el hotel de noche. Y ahí fue donde yo conocí a uno de los más grandes líderes de esta compañía, que es Brian Galindo, que está aquí el día de hoy. Acá yo lo conocí. Acá lo conocimos. Y un día también tú vas a estar en estos bonos viajes. Tú vas a estar disfrutando de las decisiones que tomaste. Un día vas a estar tomándote una foto como esta y vas a decir, todo valió la pena. Un día vas a mandarle esta foto a tu equipo. Y te van a decir, yo también lo voy a hacer. Gracias por mandarme esa foto. Gracias por marcarme el camino. Gracias por atreverte a hacer algo para demostrarme que yo también lo puedo hacer. Gracias por ir a este viaje y tuve mentorías con diamantes, con gente de otros países. Llegué no solamente recargado de energía, de haber vivido algo distinto, sino de información clave para llevar mi negocio a otro nivel, para comenzar a construir. Después de esto, mi negocio creció muchísimo. Inclusive, en este viaje, yo me fui a Jamaica con un socio de mi equipo que se llama César. Y años más tarde, César abrió un equipo que está construyendo en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que me invitaron a capacitar en Nueva York. Tú irás a Nueva York. Hay gente que me pregunta, Sergio, ¿cómo abriste equipo en otras ciudades? Yo nunca planifico eso. Simplemente sucede, y cuando sucede yo estoy listo para decir, ok, yo apoyo a esa ciudad. Yo voy a construir, yo lo voy a hacer. Yo dije, cuando yo entré a este negocio, dije, bueno, ¿qué ciudades quieres abrir? Acá, a dos horitas de Lima. Oye, si yo abro otro distrito, yo feliz, porque yo tenía socios en mi cuadra nomás. Pero imagínate en Nueva York. Yo estaba parado en el Times Square ahí, y decía, ¿qué hago acá? Yo era, hace unos años, yo era un joven de 19 años, que nunca había emprendido un negocio, que no se había cortado el cabello, nunca. Y no tenía experiencia, y ahora estoy acá. Y ese es el poder que tiene este negocio, que tiene el aprender a ser un empresario de mercadeo en red. El aprender a construir. Yo siento, lo que más me gusta es que siento que recién estoy empezando. Que recién todos aquí estamos empezando a poder construir negocios, ¿no? Un día te vas a encontrar con personas, y vas a mirar una foto como esta, de hoy día como un socio que has venido aquí el día de hoy. Y te vas a decir, oye, ¿te acuerdas cuando empezamos? ¿Te acuerdas cuando eras nuevo? ¿Te acuerdas cuando no tenías miedo a llamar? ¿Te acuerdas cuando tenías que decir, oye, vamos al evento? Y te dices, ya, otra vez, otra semana. Y un día vas a estar con esa misma persona, como Alberto, que es un diamante de mi equipo acá, en Universal, disfrutando. Diciendo, qué bien que tomamos esas sesiones. Qué bien que fuimos a los eventos. Qué bien que nos capacitamos. Qué bien que aprendimos habilidades nuevas. Qué bien que tuvimos clientes. Qué bueno que le hicimos eso. Y un día te va a pasar también a ti. Te va a pasar si trabajas. Si haces lo que tienes que hacer. Y toma las decisiones correctas de construir este negocio. De seguir avanzando. Esa fue una montaña rusa. Yo nunca había subido una montaña rusa en mi vida. Esa fue la primera. Y era la más fuerte del parque. Yo ni al gusanito no había subido, pero... Fue una experiencia, pero realmente increíble. Yo decía, desde que me compré mi primer libro de Tony Robbins, de 10 soles, dije, yo me quiero entrenar con él. Mucha gente tiene muchos sueños como ese. Pero hay personas que deciden decir, oye, bajan sus sueños al nivel de sus bolsillos. Al nivel de sus ingresos. Y dicen, este es mi sueño. A mí me gustaría viajar. Me gustaría tener un carro. Me gustaría comprarme una casa. Pero yo gano esto. Así que no se puede. Hay gente que decide así. Hay gente que decide, este es mi sueño. ¿Qué tengo que hacer para llegar? ¿Qué rango tengo que tener? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Cuántas presentaciones tengo que hacer? Y deciden elevar sus ingresos al nivel de sus sueños. Y eso fue lo que pasó. Estuve entrenándome con Tony Robbins hace unas semanas, con 15 mil personas. Para mí un sueño, no sé para ti qué sea tu sueño, pero yo, para mí, es recibir los mejores entrenamientos del mundo, gracias a que está acompañándonos a la posibilidad de construir estos ingresos y poder estar en este tipo. Mira lo cerca que estuve. Cerquísima, ¿no? Mira, es una cosa increíble. Yo no sé qué sueño tengas tú, pero yo sí sé que has venido aquí con sueños. Como llevar a tu mamá de viaje. Ese fue mi segundo bueno viaje. Puede ser un sueño para mí. Cuando me gané mi primer bueno viaje, yo dije, el siguiente me lo gano con mi mamá. Y dije, lo voy a hacer. Lo hicimos. Un día te va a pasar eso si trabajas, si crees, si construyes. ¿Por qué no un bono auto? Yo siempre veía las premiaciones. Veía a la gente que iba a recoger los carros. Yo no podía ir porque yo tenía clases, trabajaba. Ya, algún día yo me ganaré eso. Se dio. Pagado por la compañía. Si está ahí, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué no tomar la decisión de decir, eso me va a pasar a mí? Y decirle a las personas que están entrando, de repente hoy día no tienes el rango, no tienes todavía el equipo, pero decirle a tu equipo, mirarle a los ojos y decir, eso me va a pasar, eso nos va a pasar a todos. Hacia allá, vamos. Esa es mi foto final y yo no paro hasta que eso me pueda pasar. O ir a la playa un martes. Yo no voy a la playa sábado. A mí me encanta ser dueño de mi tiempo. Ya hace más de tres años que soy dueño 100% de mi tiempo por este negocio, por los ingresos de los ciudadanos. Es una foto de la playa martes. No había nadie. Ni el salvavidas estaba ahí. Es mejor ir así, ¿no? Que ir cuando está toda la gente y estás, señora, por favor, su toda ella un poquito para poner mi sombría. Porque estás todo y necesito de gente y te demoras tres horas en llegar, tres horas en volver. Mejor es ir cuando tienes la libertad de tiempo que te puede dar un negocio como este, que te da un equipo que también la tiene y que te permite construir desde donde quieras. Que te permite construir bajo tus reglas, expandiéndote donde tú quieras y llegando hasta los lugares que tú quieres. Así que si tú realmente has venido aquí buscando la oportunidad y buscando crecer y mejorar, aquí puedes encontrar ese camino que en algún momento tal vez pensaste, yo nunca pensé hacer este negocio, pero esto te puede dar todo lo que siempre quisiste tener y lograr. Muchísimas gracias. Gracias.